Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de las locuras de miguelín y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal recuerden que aquí vamos a analizar a todos aquellos canales que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis antes les quiero pedir una disculpa de antemano ya que vengo saliendo de una enfermedad pulmonar la cual me mantuvo prácticamente en cama todo el mes de octubre sin embargo la vida continúa y el show debe de continuar y bueno vamos a iniciar con el análisis aquí como pueden ver me voy a suscribir primeramente a este interesante canal también los quiero invitar si no los conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del canal para conocer qué tan activo se encuentra cuáles son sus vídeos más populares y conocer también cuánto tiempo tiene subiendo contenido el canal y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando el canal al mes por subir sus vídeos a youtube vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron apenas hace un año y el día de hoy tiene más de 29 mil visualizaciones el segundo con más de 22 mil el tercero con más de 14 mil y su cuarto vídeo con más de 62 mil visualizaciones todos estos vídeos lo subieron hace un año lo cual quiere decir que tienen en promedio un año subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subieron hace seis días y al día de hoy tiene más de 77 mil visualizaciones el segundo más reciente con más de 56 mil el tercero con más de 110 mil y su cuarto vídeo más reciente con más de 43 mil visualizaciones hace tres semanas aquí como pueden ver es un canal bastante activo en un mes han subido más de ocho vídeos ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene tres meses que lo subieron y al día de hoy tiene más de 222 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 151 mil el tercero con más de 116 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 114 mil visualizaciones ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que las locuras de miguelín al día de hoy tienen 52 vídeos disponibles 64 mil 500 suscriptores más de 2.5 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu el 17 de junio del año 2022 y acá en este gráfico podemos ver y apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como pueden apreciar y como todo canal han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 27.6 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito al canal 9 mil 400 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado más bien se han disminuido en un 30.5 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo superan las 338 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 338 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de las 338 mil visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 169 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y les recuerdo que el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo vamos a tomar como referencia algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis cálculos están fuera de la realidad sin embargo en esta ocasión les voy a compartir cinco vídeos de mi canal ya que al día de hoy tengo más de 2500 vídeos disponibles en mi canal y cada vídeo tiene un cpm diferente por ejemplo este vídeo me está generando 7.89 dólares por cada mil visualizaciones les puedo resumir o se puede resumir que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido por cada mil visualizaciones y cada cpm depende del contenido principalmente de la duración y en donde estén viendo los vídeos por ejemplo este vídeo me está generando 8.38 dólares por cada mil este otro 8.57 dólares este otro con más de 9.92 dólares y por si fuera poco este quinto vídeo me está generando 12.61 dólares por cada mil visualizaciones y como pueden ver y apreciar el cpm de mi canal a pesar de que yo me encuentro en méxico tiene un cpm promedio entre 8 y 9 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión obviamente no voy a multiplicar el cpm de este canal por 9 dólares solamente lo voy a multiplicar por la media es decir por 4.5 dólares por cada mil y nos da un total de 761 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 338 mil visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 85 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1400 dólares y como pueden ver y apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto me está generando este canal de cuánto gana mi youtuber favorito por ejemplo del primero de septiembre al 30 de septiembre de este 2023 este canal con más de 751 mil 300 visualizaciones me generó 2 mil 92 dólares esto se los comparto mis queridos amigos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira y bueno aquí como pueden ver el resultado del cálculo que está por acá está muy apegado a la realidad por ejemplo yo estoy diciendo que este canal de las locuras de miguelín con 338 mil visualizaciones generó o genera más bien 761 dólares y aquí en mi canal les estoy mostrando que prácticamente con el doble de visualizaciones me generó más de 2 mil dólares lo cual quiere decir que tiene mucha lógica y sobre todo estoy comparando manzanas con manzanas y peras con peras y por si fuera poco les voy a mostrar otro canal que ya no estoy subiendo contenido sin embargo aquí como pueden apreciar del 25 de octubre al 4 de noviembre del año 2021 es decir hace prácticamente dos años en nueve días este canal tuvo 1.1 millón de reproducciones y me generó 10 mil 580 dólares esto se los comparto ya que hay muchas personas que les comento y les reitero que niegan que se gana muchísimo dinero aquí en youtube ahora vamos a ver más bien ahora vamos a convertir estos 761 dólares a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico este canal según mis cálculos este canal de las locuras de miguelín por tener más de 338 mil visualizaciones en los últimos 30 días podría estar generando según mis cálculos alrededor de 13 mil 745 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado el análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también nos quiero invitar a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2500 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también nos quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo